Bueno, todo el mundo va a bailar, viene Y esa mujer no te quería nada Nada, 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 nada Mírala Es que no puedo Búscate otra, y échala En eso anda La de San Cristóbal Vamos a bailar Ay, 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 ay Tirata eres Que me dejaste sin tu querer Ay, 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 ay Como he sufrido Sin tu cariño Mala mujer Pero qué mala Qué mala Qué mala Qué mala Qué mala Mira cómo lo tienes Sin dinero Familia Estrada Es de las chicas Estrada Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué grata eres Que me dejaste sin tu querer Ay, 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 ay Como he sufrido Sin tu cariño Mala mujer Canal 502 ¡Venga! 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 Cuando más se quería Tu depresión sería Lo profundo de mi alma Ay, qué mala mujer Cuando más se quería Tu depresión sería Lo profundo de mi alma Ay, qué mala mujer Y cuando más se quería Te fuiste de mi lado Mala mujer Y gracias ¡Venga! 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 Producción García Producción García ¡Venga! 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 ¡Nuestros chicos son de Margarita! 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 Saludos a los de San José Cabén que estaremos el 27 de diciembre Vamos a complacer con otro show tradicional pero a complacer ahí a los amigos del convite 22 de julio quienes hacen su debate especial muestra de agradecimiento por el apoyo brindado en esta bonita tarde es así como de esta manera los amigos del convite del 22 de julio se despiden de todos ustedes amigos de Concepción Chiquirichapa así que muchas felicidades ahí a los amigos del convite y sin duda alguna para el próximo año ellos nuevamente regresarán con todos ustedes para seguir compartiendo más alegría alegría tradicional que es característica de nuestras bellas tradiciones en este bello país el 11 de noviembre vamos a estar también allá en San Martín Chile Verde compartiendo nos dice la música bienvenidos a la música en San Martín Chile Verde 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 y ahora en San Martín Chile Verde ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso y feliz regreso a sus hogares! ¡Fuerte el aplauso y feliz regreso a sus hogares!